Bueno señores, y así comienza tu programa Caragota Radio Fitness con tu personal trainer Elio Gutiérrez, saludando desde ya a todo este maravilloso y espectacular equipo que hace posible este programa, en la dirección de la producción, nuestra amiga Mirla Catellano, en la producción del programa Daniel Iscamargo, en los controles, Jailin, el fan, el coquetón mayor colocando la mejor música para ti, y quien te habló con cariño, tu personal trainer Elio Gutiérrez, código de barra 36005, productor nacional independiente, 1460. Bueno, hoy estamos con las entrevistas espectaculares, toda esta semana hemos tenido unas entrevistas maravillosas, donde traemos siempre especialistas para cualquier duda, cualquier pregunta, pero hoy tenemos a mi amigo el gran Haroldo, Haroldo Macareño, Haroldo Macareño, él es traumatólogo, y bueno, vamos a hablar un poco sobre cómo tratar las lesiones, cómo prevenir las lesiones, pero vamos a hablar primero, Doc, ¿de qué se encarga o qué es un trauma? Bueno, básicamente, mira, traumatólogo es un término más que todo latinoamericano, eso no existe en otros países, en otros países se refiere más que todo a ortopedistas. 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 Ok. Si no es un ortopedista. Sin embargo, el traumatólogo se refiere como un ortopedista que es especialista en fracturas, más que todo. Pero aquí en Venezuela se divide en dos ramas, está la ortopedia y está la traumatóloga. Los ortopedistas básicamente trabajan malformaciones, niños pequeños, son las personas que hacen pocos grados de ortopedia. Ok. Pero fíjate que es un factor que influye mucho, Doc, porque uno lo ve en lo cotidiano, en el día a día, el saber de que muchas personas quizás no recurren a los especialistas necesarios para tratar cualquier tipo de lesión. Y vamos a hablar un poco también sobre esa gente que quizás busca a la gente sobona, que llaman por ahí los que son mágicos en el sentido de, no, ven acá acá, y entonces te echan, te agregan o te ponen algo en la zona que estás lesionado, ¿verdad? Y empiezan a sobarlo, a hacerle movimiento, a pretones. ¿Eso es recomendable o no? Para nada. Si tienes un traumatismo, lo bueno que puedas hacer es sobarte porque vas a inflamar más la zona, vas a empeorar el cuadro inflamatorio. No, y aparte de eso, no se sabe qué tipo de lesión tiene para llegar a hacer este tipo de movimiento. Siempre tiene que acudir un especialista. Dentro de la rama de la traumatología existen numerosas subespecializaciones. Cuando una persona se acaba de graduar, es traumatólogo. Básicamente está en capacidad de tratar de fracturas. Sin embargo, a la medida que nosotros nos graduamos, pues hacemos una serie de subespecializaciones. Y eso es lo ideal, pues, contratar a un subespecialista cuando se trata de un hombre, una rueda y una cadera. Personas que tienen especializadas cesáreas. Fracturas, la puede resolver básicamente cualquier traumatólogo. No, y el día a día cotidiano de cualquier persona, hasta mujeres en la calle que andan en tacones, para hablar un poco sobre las lesiones más comunes, ¿no? En el sentido de los 15, ¿ok? Que hay calificación de los 15. Y me gustaría que hablaros un poco qué debe hacer una mujer, porque normalmente eso siempre sucede con las mujeres, cuando se tuercen el tobillo o caen en un hueco que quizás el tacón se parte y se dobla en el tobillo, y viene el esguince. Háblanos un poco cómo sería el proceso adecuado para tratar este tipo de lesiones. Claro, mira, yo tengo una cosa, los esguinces son... Y las fracturas de tobillo es lo más común, las mujeres cuando están usando el tacón. Disculpa que te interrumpa, pero fíjate, tú que me has dicho que es mejor que se fracture y no que haya un esguince. No. ¿Qué opinas de eso? No, no, depende del grado del esguince. Depende del grado del esguince. Si no es un esguince grado 1, grado 2 es totalmente tratable. Anteriormente los trataban muchísimo con inmovilización, pero ya se sabe que los esguinces deben ser tratados básicamente bajo movilización, o sea, bajo movimiento, para que la cicatriz que se va a generar en ese ligamento sea dinámica. O sea, que no es recomendable inmovilizarlo, más bien hacerle movimiento al mismo. No hay que decir que caminarlo. ¿Qué tal? Bueno, fíjate que estos son mitos y realidades que quizás se ven en el día a día y en lo cotidiano. Las conductas que han ido cambiando. No, y es eso, lo que dices tú. Fíjate que a mí, lo que estábamos hablando ahí, que colegas tuyos me operaron hace muchísimos años, y una de las cosas que decía Rubén Jaén y Guillermo Bajares, que son íconos de la traumatología en Venezuela, es que ellos operan y al día siguiente mandan a caminar a la persona. Y entonces es un planteamiento que antes había reposo, ¿no? Que hay que hacer la rehabilitación, ¿no, hermano? Eso es darle para la... Si la cirugía quedó bien, lo ideal es darle movimiento a la articulación. Eso disminuye el potencial de complicaciones con la operatoria. Entonces, a nivel articular, básicamente casi siempre es el congelamiento de la articulación si le movilizas prolongadamente. Ok, fíjate, Haroldo, para continuar con el tema del esguince. Es importante que muchas personas, quizás a la hora de sufrir este tipo de lesión, vamos a hablar de las mujeres, o quizás un hombre que a la hora de cruzar se resbale, se tuerza el tobillo. ¿Qué se recomienda? Mucha gente habla de frío, calor, quizás de agregar o de echarse de encorú, mentol. ¿Cuál es el tratamiento básico para ese tipo de lesión? Bueno, mira, muchas veces el dolor va a dictaminar ante la presencia de lo que está, ¿no? Si la persona... Si la persona... Hay una cosa que se llama reglas de Otagua, es algo sencillo. Eso lo inventaron en la Segunda Guerra Mundial para disminuir los costos a nivel de rayos X, etc. Eso se trata, es básicamente de, si no puedes dar dos pasos, tienes una fractura. Si puedes caminar apoyando y tienes olor, puedes tener una esguince. Los esguince grados 3, como estás diciendo hace rato, son los peores. Disculpa que me gusta ese tema que estás tocando ahorita. ¿Cómo clasificar el tipo de lesión? Me gustaría que volvieras a repetir esa parte de caminar, de caminar sobre la punta del pie. Claro, mira, los esguinces, aparte de cubrir en el tobillo, el tobillo tiene un aparato ligamentario bastante complejo. Tienes ligamentos mediales, laterales. En cualquier lugar del cuerpo se puede ocurrir un esguince, en la rodilla, en el codo, en la muñeca, en todos lados. Básicamente, el grado depende del grado de distensión del ligamento. Grado 1, una distensión sin rotura de las fibras del mismo. Grado 2, allá una distensión y una rotura parcial de las fibras del ligamento. Al grado 3, está completamente roto el ligamento. Entonces, literalmente, se rompió. Muchos de estos esguinces ya terminan con una rotura ligamentaria y terminan en cirugía. Ya sea en reparación o en aumentación del ligamento. Que ahora, en estos momentos, en estos tiempos modernos, como dices tú, siempre existen las prótesis. Cuando hay, en este caso, vamos a hablar de la rodilla. Pero, como dices tú, el tobillo tiene una complejidad en la parte articular, ¿no? Sí, sí, sí. Un poco de huesito ahí. No, bueno, como tú me preguntaste hace rato, hay que hacer una fractura o una esguince. Bueno, es mejor una esguince grado o una esguince grado. Muchísimas, cuando tienes una esguince grado 3, hay que hacer una reconstrucción ligamentaria. Es mucho más complejo realizar eso. a resolver una simple fractura malioral con una platina perciocada. ¿Qué te parece? Bueno, pero estamos hablando con mi amigo, el doctor Haroldo. Estamos hablando referente a todo lo que tiene que ver con lesiones. Sobre todo, ya tocamos el tema de las lesiones cotidianas que normalmente una mujer puede tener en la calle. O un hombre a la hora de caminar, torcerse el tobillo porque se partió el tacón. O, te lo digo y te hice el comentario porque a una amiga le pasó, metió el pie en una alcantarilla, se quedó atorada y al final, bueno, tuvo una esguince en no sé qué grado, pero tuvo tiempo caminando con él. Pero esto es importante tocarlo desde ese punto de vista. Las personas no deben de tardar mucho en hacer un tipo de evaluación porque, como dices tú, puede haber una esguince de diferente grado, quizás de complejidad. La presencia del morado dice mucho. Si se ha un equimosis, lo que llamamos un hombre por equimosis de un morado, literalmente, probablemente ahí tienes que hacer rayos de equis. También depende muchísimo de lo que presenta el paciente porque al haber morado puede ser el ligamento roto o el hueso sangrando. Dice por aquí, ¿se puede volver a repetir un escape de líquido sinovial por un mal movimiento o caída? Un escape, me imagino, está hablando de rodillas. Me imagino. Hablan de que, o sea, los pacientes siempre preguntan que se les derramó el líquido en la rodilla. Eso sucede, ¿no? Eso no existe en derrame de líquido, no existe como tal. O sea, lo que ocurre es una sinovitis, ¿no? Las sinovitis son productos de lesiones internas a nivel de la rodilla. Muchas veces cuando hay una sinovitis o una amartrosis, o sea, que es que la rodilla si viene de líquido, es porque algo se rompió dentro. Muchas veces puedes tener un cierto grado de contromalacia o una lesión meniscal, las lesiones meniscales se rompen un poquitico, liberan antígenos inflamatorios en la rodilla, se produce la rodilla, se llena de líquido y ese menisco queda roto. Pasas un tiempo, hasta que ya se dejan de liberar eso, se desinflaman las rodillas, te sientes chévere, haces otro ejercicio, haces algún esfuerzo, se rompe otro poquito más el menisco, se vuelve a llenar de líquido. Por lo general, la hidroartrosis, que yo creo que es la pregunta que me están haciendo, se deben a lesiones internas de la rodilla y deben ser estudiadas. Bueno, ya saben que cualquier tipo de lesión articular o caída o quizá un golpe o un mal movimiento con alguna máquina o lo cotidiano del día a día de la casa o de la calle, recuerden siempre ir a especialistas. Pero vamos con más música, les recordamos que estamos conectados a través de www.carautaradio.net, a través de arroba Helio Gutiérrez Live y arroba Carauta Radio. Bueno, por aquí estamos entonces con el doctor Aroldo. Bueno, esta es la que preguntó, fue Chiquitimar. ¿Qué te pasó, Chiquitimar? ¿Por qué te sucedió eso? Gracias. 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 Gracias.